¡Así es! ¡Toda la historia de Slime Rancher en 10 minutos! ¡Ay! ¡Qué bonito y relajante es jugar un juego simplemente por jugar! ¿Y quién aquí no ha jugado un juego donde solo te quedas mirando el ambiente, recorres el mundo a lo pendejo, cuidas tus plantitas o cultivos, o simplemente te quedas parado mientras escuchas la música? Disfrutar de los pequeños momentos. ¿Y por qué te digo todo esto? Te preguntarás. Bueno, como sabrán acaba de salir el juego de Slime Rancher 2 y me han estado pidiendo demasiado que hable de la historia del primer juego, y también del segundo. Así que me puse a jugar el primer juego y vaya que me ha consumido más tiempo del que me esperé. Y es que solo me la pasaba cuidando a mis bichos y haciéndome tonto en el juego, pero me divertí como niño. Y bueno, al principio pensaba que este juego iba a tener una especie de trama oscura, no sé, una especie de mundo posapocalíptico donde reinaban estos Slimes, o que hubiera una crisis energética y por eso se ocupaba de estas criaturas, pero... ¿no? El juego apenas si tiene historia y toda la historia que nos cuentan de los personajes son bien bonitas y family friendly. ¿Qué es esto? ¿Dora la exploradora? Él hasta Dora tiene un lore que da miedo, pero bueno. Aún así te voy a contar toda esta historia, pero primero te pido que te suscribas porque la mayoría de ustedes que ven mis videos no está suscrito, así que suscríbete de una vez. Dale like para que este video se recomiende y lo veas tenisito, y si me quieres apoyar más puedes volverte miembro del canal, dar un super gracias o comprar una de mis playas oficiales, lo que ya saben, lo de siempre. Dicho sea todo esto, vamos a tener una granjita. Y toda esta historia inicia con nuestra protagonista llamada Beatrix Leblau, algo así. Una chica que decidió dejar toda su vida atrás para convertirse en granjera. Y mira, esto que te estoy contando es generalmente el inicio de un juego como Stardew Valley o Harvest Moon, Story of Season para los triquiminguis. Pero acá es diferente ya que Beatrix no solo dejó atrás su vida pasada, sino que también dejó atrás el planeta Tierra. Y se convirtió en ranchera en un planeta que se encuentra a mil años luz de la Tierra. Un planeta llamado algo así como más lejano de lo lejano. En pocas palabras, esta chica se tomó muy en serio aquellas palabras de empezar una nueva vida. Y bueno, ¿qué la motivó a dejar su planeta y convertirse en una granjera en un planeta ubicado en su fruta Mouser? Pues el motivo que la llevó a hacer esto es... que simplemente quería vivir una aventura. Y con eso no me refiero a que quería tener un amante. Simplemente quería viajar y ya. Ese era su sueño. Ah bueno, ¿te me cuidas, crack? Bueno, en ese nuevo planeta, como dije, ella será una granjera. Y uno imaginaría que cosecharía jitomatitos alegres, cebollitas contentas, o los chompetes con caritas del juego de Cooking Companion, pero no. El juego se llama Slime Rancher, es decir, rancho de slimes. Así que en vez de cuidar vaquitas, pollitos o robodinosaurios, cuidará... Slimes. Unos lindos slimes kawaii de su Wii, Oni-chan, que hacen ruiditos bonitos y se la pasan botando como pendejos. Nada más. Pero bueno, supongo podemos ordeñar a estos slimes o estos sacan huevos o algo por el estilo, ¿no es así? Pues sí, pero no de ellos venderemos literalmente su caca. Sí, nos darán dinero cada vez que cague uno de estos smiles. Digo slimes, pues mira qué cosas, ¿no? Pero obviamente los slimes son lo divertido del juego, ya que hay un montón de cada uno de ellos. Por ejemplo, los rositas, los de orejas de gatito, los que vuelan, los que están bien pinches bonitos... Y los que te matan a ti, a toda tu familia y se comen a todos tus slimes. Los famosos Tar, unos seres completamente poseídos por el demonio que son el terror de todo aquel que juega este juego. Pero bueno, dejando lo único creepy que tiene este juego, también podemos fusionar a los slimes. Y o sea, uno pensaría que sería juntar dos slimes si estos tuvieran un bebé. O como son gelatinas, pues estas se juntan y se fusionan y crean otro slime, pero no. Para fusionarlos, entre comillas, les tienes que dar de comer la caca de otro slime al slime que quieras transformar. Lo sé, suena asqueroso, pero así es. Y estos nuevos slimes más grandotes los conoceremos como los largos. Sí, así como tu amiga la gigantona que te hace ver chaparrito. Y créeme, con todo esto podrás crear hasta, no sé, como 100 diferentes tipos de slime. Desconozco la verdad cuántos slimes sean, pero hay otro tipo de slime más en el juego. Los famosos y queridos por la comunidad, los gordos. Y sí, se llaman gordos y están gordos. Pero bueno, nuestro objetivo en todo el juego es llegar a las diferentes zonas del mundo. Las cuales tienen climatologías diferentes y por ende en cada lugar viven diferentes tipos de slimes. Y básicamente todo el juego es así, como tal ir descubriendo el mundo y ya. Pero aún así el juego nos cuenta varias historias. Primero están las historias de los diferentes personajes con los que nos toparemos en nuestra granja. Luego está la historia de nuestra protagonista con una persona muy especial llamada Kasei. Y por último en el mundo que exploremos encontraremos diferentes notas de un granjero llamado Hobson. El cual nos cuenta una historia de amor que nos dejará pensando a todos los jugadores acerca de nuestros sueños, motivaciones y más. Y también tiene cierto peso en la historia de nuestra protagonista. Pero bueno, primero hablemos de los diferentes NPC que la verdad no aportan mucho a la trama del juego. Los personajes más importantes serían la Mochi, la cual tiene una extraña adicción por los slime de Mercurio. Luego tenemos a Víctor y no, no me refiero al Víctor papacito chulísimo de Arkane. Sino que este Víctor que tiene una obsesión muy fuerte a creer que todo es una simulación. Había una película respecto a eso pero no recuerdo su nombre. Y por último tenemos a la granjera Tora de la que hablaremos en un momento más. Los demás NPCs no importan casi nada. Bien, ahora tenemos la historia de nuestra protagonista Beatrix. La cual constantemente recibe cartas de una persona llamada Cassie. De la cual tampoco se nos aclara su género pero sabemos que Cassie es la persona más importante para Beatrix. Tanto que incluso ambas cuidaban un cactus juntas. O sea, cuidar de una plantita junto a alguien ya son palabras serias. Y no solo eso, juntas abrieron un café. Pero lo tuvieron que cerrar y lo convirtieron en otra cosa. La cual ya no me acuerdo que era porque... O sea, me sentí ofendido, ¿cómo se les ocurre cerrar un café? No saben lo que a alguien como a mí llamado God of Coffee le duele que cierren un café. Pero al final Beatrix soñaba con grandes aventuras. Así que casi le apoyó y se quedó en la tierra componiendo una canción. Mientras que Beatrix cumplía sus sueños. ¡Ay, qué bonita historia de amor! Ah, pero para amor, la historia de Hobson. Ya que en las notas que encontraremos en todo el planeta, Hobson nos cuenta que él era el dueño anterior de todo este planeta Rancho de Slimes. Él soñaba con las más grandes aventuras del mundo. Y entre todas sus aventuras encontró una bella granjera llamada Tora. De la cual rápidamente se enamoró. Sin embargo, en ese planeta también encontró un portal. Portal que le permitiría hacer el mayor viaje en la historia de la humanidad. Un portal que permitía viajar entre el tiempo y el espacio. Pero aquí él nos cuenta que en la vida siempre se nos presentan dos puertas. Cuando una puerta se abre, la otra se cierra. Y si abrimos esa puerta que estaba cerrada, la primera ahora se cerrará. Es decir, hay un momento en nuestras vidas donde solo podemos elegir una opción y nada más. Como dijo Hobson, pasar por una puerta que la otra quedará para siempre cerrada. Y por ende, Hobson solo tenía dos puertas. Hacer el viaje más memorable de toda su vida a través del tiempo y el espacio. O vivir hasta el final de sus días con la persona a la que amaba. Así que Hobson empacó sus cosas. Recorrió toda esa isla por última vez. Y justo delante del portal decidió dar media vuelta y vivir con aquella granjera de la cual se enamoró. ¡No mames! ¡Qué hermosa historia! Sí, Hobson decidió el amor de su vida antes que sus sueños. Vaya, vaya. Y como ves, Beatrix está en esa misma situación. Seguir viviendo aventuras en el espacio o volver con aquella persona especial. La cual al final del juego, mientras vemos los créditos, podemos escuchar su canción. Y créeme, yo al principio hubiera imaginado que Beatrix eligió regresar con Cassie, pero... Hay un segundo juego, así que me da a entender que la maldita sigue de aventura y no aprendió nada de la historia de Hobson. Y sí, lo sé, la historia nada que ver con los slimes. O sea, pudiendo decirnos que los slime destruyeron la tierra o algo así, ¡nada! ¡Viles bolas de gelatina que cagan dinero! Pero bueno, tardaré un poquito más en jugar el Slime Rancher 2. Tenganme un poquito de paciencia porque ya saben que estos juegos me hacen perderme horas y horas. Pero tan pronto lo termine, les traeré su historia, así que suscríbanse para no perderse ese momento. Que por cierto, tengo nuevos proyectos para este mes, así que estén muy atentos, activen esa campana, se vienen invitados especiales y se vienen más videos a la semana. ¿Qué más puedo decir? Agradezco a los hermosos miembros del canal y te invito a ver alguno de los videos que se muestra a continuación. Dicho sea, todo esto... ¡Ven!